Bien, el incendio en estos momentos se encuentra activo en tres frentes. Hay dos frentes, el de Reventón y el de Cruz del Llano, que se encuentra activo, pero en una evolución esperable. La evolución ha sido favorable durante la noche y donde sí ha habido problemas es en la caldera, en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, principalmente por la dificultad que tienen en estos momentos los accesos y además los medios aéreos también están teniendo alguna que otra dificultad debido al humo y a la nubosidad que hay en estos momentos, pero que esperemos que a lo largo del día se vaya despejando y pueda ya ser una actuación mucho más seguida y pueda funcionar de una mejor manera. Como digo, estas dos primeras partes del incendio, el Reventón y la Cruz del Llano, se encuentran activos y la evolución es la corriente en este tipo de incendios donde están de alguna forma controlados, pero se sigue trabajando en ellos. No podemos todavía dar por zanjado la extinción de esos dos frentes. Los efectivos con los que contamos en estos momentos a nivel de efectivos aéreos, podemos decir que tenemos dos helicópteros del GES, tenemos dos helicópteros del BRIF, un helicóptero del MITECO, uno del Cabildo de Gran Canaria y los dos hidroaviones FOCAS que también, junto con el Air Tractor, están en estos momentos en el campo de operaciones. En total tenemos 10 medios aéreos más el helicóptero que controla las operaciones de todos estos efectivos, que es el helicóptero de la Guardia Civil. Tenemos en estos momentos dentro del operativo 530 personas que, como todos bien saben, pertenecen al Cabildo, al Gobierno de Canarias, al Gobierno de España, a los ayuntamientos, tenemos la Policía Canaria, tenemos la Guardia Civil, policías locales y además hay 110 efectivos voluntarios. Bien, la situación, como ven, es una situación donde se sigue batallando y se sigue tratando de controlar todos esos frentes. El incendio sigue abierto, el incendio hay que seguir, sobre todo en lo que es el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, pero esperemos que las condiciones climatológicas nos ayuden a controlarlo, que los medios puedan operar de una forma conveniente y los efectivos de tierra, y esperemos que, en breve, no sabemos todavía cuándo, podamos empezar a tener ya noticias más positivas. Bueno, pues, efectivamente, como comentan, la evolución del incendio es la esperada, la meteorología nos ha ido ayudando. Ayer hubo una pequeña reactivación en el barrio del Roque que se pudo acometer sin problemas y, bueno, ahora mismo, digamos que podríamos concentrar esfuerzos en lo más complicado que tenemos, que es en esa zona de la Cruz del Llano y en el Parque Nacional, que efectivamente se va a acometer las labores por tierras por miembros del parque, encabezados por su director y, efectivamente, por bomberos de Gran Canaria. Respecto al tema de la vuelta de las personas a las zonas que se levantó la evacuación ayer, ayer podían volver 106 personas por sus propios medios, que a lo largo del día de hoy volverá el resto gradualmente y coordinado por la Cruz Roja, no solamente en los albergues, sino también en las residencias. Recordar que los senderos permanecen cerrados por seguridad, que la LP4, la carretera de acceso al Roque, está abierta en ambos lados de la isla y que, efectivamente, la LP1 permanece abierta en un horario establecido en el día de ayer entre las 6 y media de la mañana y las 10 y media de la noche. Llamar a la prudencia en el uso de esta vía, porque hay muchos vehículos del operativo trabajando y la densidad de tráfico en esta zona es la que es. Y, además, nos tenemos que mover muy rápido entre una zona y la otra. Así que, la gente, por favor, que sea responsable en el uso de la vía. Y reiterar también que todas aquellas indicaciones por parte de las autoridades que sean seguidas al pie de la letra, porque es lo que va a ayudar a que todo funcione bastante mejor. La próxima reunión la tendremos a las 5 de la tarde. Ya determinaremos a qué hora volveremos a sentarnos aquí en frente de ustedes. El incendio, efectivamente, todavía está activo. Eso quiere decir que se propaga todavía activamente y que se requiere la participación y el trabajo de estos medios aéreos. El incendio originado en Punta Gorda evoluciona dentro de las líneas de trabajo que están establecidas y tiene una evolución favorable. Esto quiere decir que todavía tenemos, como puntos de trabajo dentro de esta zona, de la LP1 hacia arriba en la zona del Reventón, como comentaban ahora, un punto donde todavía se concentran muchos medios terrestres combinado también con la parte aérea, que da muy buenos resultados, y la parte del Pinar, la Cruz del Llano, que son estos dos puntos donde se concentran la mayor parte de recursos en este incendio. En el sector de la caldera, en el Parque Nacional, tenemos durante el día de hoy la participación también de los medios aéreos, igual que planteamos ayer, la actuación del air tractor con base La Gomera, con ese retardante con efecto multiplicador de la capacidad de extinción, y también los dos aviones, hidroaviones del Ministerio, los FOCA, que van a estar también actuando con el espumógeno. Van a estar repitiendo la actuación de ayer en toda esta franja, toda esta línea para reforzar toda la parte que es el acceso al Parque Nacional. Comentar que en esta zona, y hoy han visto que igual que ayer, tenemos bastante nubosidad. En la parte del Parque Nacional hay nubosidad mezclada con este humo, y durante el día de hoy irá variando la cota de inversión, ahora está un poquito más alta, luego irá bajando de manera que costará un poco la disipación de la nubosidad. Es decir, hoy tendremos un día bastante nuboso, pero es importante destacar que todavía hoy tendremos un ambiente bastante fresco, asociado al régimen de alisios que tenemos. En relación a este aspecto, comentar que es posible que la ciudadanía vea esta nubosidad que es mezclada con el humo derivado del incendio, y que sabíamos que hoy también se iba a volver a dar. Así que estamos, como comentamos ayer también, trabajando con todos los recursos que tenemos, adaptándolos a esta situación meteorológica de hoy. En la zona esta del Parque Nacional va a estar trabajando efectivos del Parque Nacional, de la caldera, junto con efectivos también de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria, que se han incorporado en el día de hoy, para ver un poco las líneas de trabajo que pueden plantear. Los medios aéreos se mantienen también, igual que ayer. Tenemos nueve medios de intervención y uno de coordinación, y se irán relevando en estas ruedas, en estas norias, de tres, cuatro medios aéreos continuamente. Comentar también que respecto a la decisión que ayer se tomó de volver, de realojar todas estas personas que ya podían, de la LP1 hacia la parte de abajo, poder acceder, comentar que se mantienen todavía todos estos accesos de la LP1 a la parte superior, todavía que hay unas señalizaciones de que en esos caminos que dan a estas zonas más altas, todavía pues ahí no se puede acceder. De hecho, bueno, todavía hoy tenemos algunas pequeñas reactivaciones, que ya lo comentamos ayer también, que pueden ser de suelo y de copa, que hay muchos efectivos, es decir, tenemos muchos recursos, hemos reforzado además y están actuando a todas las reactivaciones que ha habido, esta noche también y se han controlado, pero es importante destacar que esta zona de la parte alta se mantiene todavía desalojada. ¡Gracias!